Casi 43 minutos El Chilo Torres pasó Martínez va para adentro, la metieron para Martínez Lo tiene, lo tiene, lo tiene Martínez ¡Gooooooool! El argentino Lo hizo el goleador Lo hizo Martínez Lo grita el profe, lo gritamos todos Argentina 1 Venezuela 0 Necesitamos 1 1 Esto es tener una dupla de atacantes Un trabajo de a 2 El Chilo Torres hace el trabajo sucio De girar, de acomodarse y de habilitar Martínez hace el trabajo técnico El del control y de la definición Para que el partido tenga algo más de justicia en el marcador Para que Argentina por lo menos Tenga una mínima ventaja La tiene Pereira Va Pereira Centro de Pereira La metió al área Sale Venezuela Herrera Le da a cualquier parte Venezuela A cualquier parte Sale el equipo argentino Romero de cabeza Recupera Venezuela Dos minutos más Azcacíbar 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 Saracho Mancilla Mancilla Tití Ahora sí Pereira A ver La Quilechero Torres La tirón larga Para Lautaro Martínez Va Martínez ¡Gol! ¡Gol! Argentino Sigo Martínez Para mí fue en contra Pero qué importa Quería una más Quería una más Qué importa Si fue Martínez Si fue el central Pero fue Martínez para mí Fue Martínez para mí Señores La Argentina dos Sí, la Argentina dos Venezuela cero Para que crezca la ilusión Para que Argentina se esperance Con un segundo tiempo de más goles Para que el nueve El de los goles en el final No los haga En los noventa Si no en los cuarenta y cinco Casi sin darse cuenta Martínez por duplicado ¡Uno más, pibe! Me emocioné ahora La felicidad de Dudamel Merecido lo tiene Venezuela Ha hecho un gran campeonato Ha sido la revelación De este torneo Aquí está Conegne Conegne Llega Foy Fariñez ¡Fariñez! Le entraron fuerte Fariñez Me parece que le entraron fuerte Términelo Y se acaba todo Sé inteligente, hombre Términelo Final y chao Ahí está, le está pidiendo la pelota Claro, hay mucha bronca Por el tiempo perdido Igualmente hacen un teatro Señores, va a clasificar Venezuela Uruguay Ecuador Que definen En último término En el último turno Ya clasificados Con este resultado A pesar de perder Clasifica a Venezuela Entre Argentina y Brasil Está el cuarto Para el Mundial de Corea Señoras y señores Final Marca el árbitro Así lo festeja Venezuela Felicitaciones A todos los venezolanos Venezuela va a estar En el próximo Mundial Sub-20 de la categoría En Corea Argentina Esperará Por Brasil y Colombia Depende de que no gane Brasil Con el agua al cuello Argentina consiguió Su mejor actuación Algunos disturbios en el final Producto de los enojos Pospartido El mejor partido argentino Desde el juego Desde la entrega Con un grupo Y un plantel Que se quedará En el estadio Atahualpa de Quito A ver Que es de su suerte No depende de ellos En el saldo final Lo que vimos de Argentina No fue positivo Ni desde el juego Ni desde el resultado Ni de los rendimientos Hay un montón de atenuantes Para entender Por qué En una categoría En donde Parecíamos invencibles Y nos golpeábamos el pecho Producto del orgullo Hoy tenemos que andar penando O dependiendo de otro Para poder clasificarnos La parte que se ve Es la de estos jugadores La parte que no se ve Es mucho más grande Es como el iceberg La parte que sale del agua Es la visible Y lo que vemos Es las lágrimas Del capitán La parte que no se ve Tiene que ver Con una dirigencia Con un año En el que no hubo técnico Con los técnicos Anteriormente contratados Que nunca Tuvieron Ni antes Ni después De la selección argentina Grandes historias Como entrenadores Que más bien Apuntaban a otra cosa Y no a formar juveniles El resultado No solo tiene que ver Con esto Sino con que Argentina ha dado Ventajas Y hay cada vez menos Sub-20 Que han dado el paso A la mayor No solo tiene que ver